Hola, hola corazones, soy Vicenta Scrap, bienvenidos a mi canal y hoy os traigo otra colaboración, bueno, una nueva colaboración con ViviCraft. Contaros que ViviCraft tiene un programa donde los youtubers que tengan más de 100 suscriptores os podéis poner en contacto con ellos, ellos os dan un dinero y hacéis la compra en la tienda, entonces ellos os la mandan rapidito y tienen muchas cosas buenas, muchas, muchas, tiene para todo, tiene para resinas, para el que trabaja con resinas, para las scraperas, escaperos, para los que hacen bisutería, bueno, un sinfín de cosas, de manualidades que se pueden hacer, bueno, pues con las manos, como se llaman, manualidades. Entonces, yo os dejaré el linkado aquí debajo, todos los productos que ellos me mandaron, claro que yo los escogí y ellos me los mandaron. y también os dejaré donde podéis ponerlos en contacto con ellos para la colaboración. Entonces, si algo se me ha olvidado, yo lo diré en el camino. Primero, me han mandado todas estas anillas a deciros que esto viene mejor envuelto, imposible, imposible, porque esto, si fuera cristal no se rompería, entonces me mandaron anillas de todos los tamaños. Yo elegí las anillas, pero yo no sabía que eran tantas. Mirad, son cuatro paquetes de cuatro tamaños diferentes. Ahora os digo que me siento y os digo los tamaños. Es que me toló la espalda. Aquí tenemos las pequeñitas. Bueno, podemos hacer mini álbums. ¿Qué más? Pues, no sé. Embellecedores. Estaba pensando en qué idioma lo decía. Embellecedores, embellecedores, como se le quiera llamar. Este tamaño tiene, ahora os digo, en centímetros, son casi dos centímetros. Y en pulgada es tres cuartos de pulgada, me parece que es tres cuartos de pulgada. Este, el que viene aquí primero. El siguiente es este. Bueno, sí. ¿Veis? No sé cuántas trae. Vamos a contar ya. Pues, vienen dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte. Hay veinte. De estas, estas miden tres centímetros, que y en pulgada es, pues, una pulgada y cuarto. Más o menos, ¿eh? No es exacto. Y esta trae dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, dieciséis, dieciocho, veinte también. Pues, me parece que debe de haber veinte en cada, en cada paquete. La verdad que este tamaño, y creo que este, no las consigo. Vamos con este. Este es así, y mide. En centímetros. Me es más fácil para mí, en centímetros. Mide tres coma cuatro centímetros. Que en pulgada es. Uno. Casi una y media pulgada. Casi, casi, casi. Y me imagino que también habrá veinte. Dos, cuatro. Seis. Ocho. Diez. Doce. Catorce. Dieciséis. Dieciocho y veinte. He juntado mal. Entonces, estas, grandes. Esta mide. De centímetros. Centímetros. Cuatro coma cuatro centímetros. Que en pulgada es. Una pulgada y tres cuartos. Tienes que traerle unos dos, cuatro, seis, ocho, diez. Doce, catorce, dieciséis, dieciocho y veinte. Ahora, pues, voy a enseñar los troqueles que me han mandado. Vamos con este. No viene aquí, eh. Todas estas bolsitas. Todas estas bolsitas. Han venido las costillas. Muy bien envueltas, digo. Mirad. Mirad. Este troquel. Es una maravilla. Y troquela. Buah. Bueno. Me pasa mi troqueladora. Yo puedo ponerle. Eh. Al. Ah. Como se dice. En la posición que yo quiero. Para que me troquede. Eh. Probé con dos papeles. Ahora os lo enseño. Mide. Die. Once centímetros. Que es coma cuatro. Coma cuatro. Jugada. Coma cuatro. Cuatro. Coma cuatro. Eso. Que me hago un lío. Dios. Este mide. Doce centímetros. Es. Mmm. Cuatro. Jugada y media. Más o menos. Un pelín más. Ahí el ancho. No os dije. Vamos a ver. El ancho de aquí es. De cuatro centímetros y medio. Y este es. De cinco. Y os voy a enseñar. Y este es cartulina normal. De 180 gramos. ¿Veis? Que cosa más bonita. Uy. Que cosa más bonita. Y esta es. Con cartulina. De acuarela. De. De 200 gramos. ¿Veis? No. los otros troqueles son estos están desmontados porque yo ya los probé para deciros que tal esto queda dentro que eran de maravilla de ella os digo qué estos son cuadrados se asemejan como si fueran un sello de de correos y el mayor mide lo mido desde donde corta hacia donde corta mide 9 centímetros y medio que en pulgada es 3 pulgadas y media y este mide 7 y medio en pulgada es 2,8 8 2,8 que las pulgadas y no se me dan nada nada pues eso este y este vienen juntos a deciros que hay que hacer un vídeo enseñando los productos y dos tutoriales y pues mirad aquí están este mide 11 centímetros y medio por 9 centímetros que en pulgada es 4 pulgadas y media por 3 pulgadas y media y el siguiente mide 10 centímetros 10 centímetros por 7 centímetros que en pulgada es 3 pulgadas 3,3 pulgadas y 3,8 pulgadas por 2,7 pulgadas perdón yo los cuento así porque es que como os digo se me da muy mal pues aquí tengo todo lo que he troquelado eso ahora os lo enseño aquí tenéis el grande el que le sigue el mismo tamaño el mismo tamaño este no este tampoco aquí no los he troquelado todos veis y este y este ah y este en blanco y estos he troquelado este en blanco este creo que este es de la colección de Crate Paper Crate Paper y pues tengo este 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 y este y este y ahora uy se ha salido esto lo guardo y os enseño que he dejado para último lo más bueno estas estas polipieles que me han gustado ahora vamos que no me acuerdo cuantas trae no sé si se oscurece mirad que colores más bonitos se oscurece ay dios que pena un momento bueno lo siento que se oscurece pero trae este color este otro es que brilla un montón este 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 azul que mira que precioso este azul este rosa y este también son como tornasolados un poquito de aquí porque se oscurece mucho y bueno corazones hasta aquí el vídeo luego os enseñaré en otro vídeo lo que he hecho y lo que lo que haré para que bueno más o menos veáis pues nada corazones que muchas gracias a todos los que estáis ahí muchas gracias a los nuevos suscriptores y vamos subiendo de poquito a poquito pero vamos subiendo y que nada que deciros que os quiero mucho que me dejéis algún cariñito por favor regaladme un like suscribíos si no estáis suscritos y darle la campanita para que youtube os diga que he subido vídeo nada corazones que nos vemos en un próximo vídeo hasta luego chau ¡Gracias por ver el video!